Oh Madre Querida Oh Madre Querida Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfumadas flores para festejarte Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte El sol ya no tarda y queremos darte Abrazos y besos al felicitarse El sol ya no tarda y queremos darte